Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría, porque sabía que sabías, que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines, y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán, por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Parecía el canto de Ángeles